Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como cambiar música en Age of History 2 Primero que tienes que hacer es pulsar en ajustes, luego seleccionar en audio y aquí tenemos volumen de la música y más a derecha podemos cambiar nuestra música por ejemplo podemos poner esta y aquí más abajo te dice que canción es y puedes buscar por youtube o por internet esa música y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esa función ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal, hasta luego